El Centro Histórico de la Ciudad de Morelia se llena de color y júbilo gracias a los visitantes que provienen de diversos puntos de la República, quienes con cánticos de alegría y motivación esperan la llegada del Santo Padre. Jóvenes que llegaron del interior del país están ansiosos por ver al Obispo de Roma en el evento que se realizará en el Estadio Morelos. Mientras tanto, pasean entusiasmados por las calles de la ciudad. Pues primero como un honor, un orgullo que haya escogido nuestra tierra mexicana y Michoacán para venir a visitarnos y tener el encuentro con jóvenes y pues tener esta oportunidad tan grande de poder ver al Papa tan cerquitas con tan solo unos metros de distancia y aunque no nos separe como a saludarnos para nosotros ya es una bendición que pase cerca de nosotros. La capital de Michoacán se prepara para recibir la visita del Papa Francisco y a escasas horas de su arribo se afinan los últimos detalles a las afueras de la catedral. Para Guasar TV, César Hernández. Cuasar TV Las noticias en breve